Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Acceso Directo. Creamos un vínculo entre vos y todo lo que necesitas saber. Hoy nos vestimos de oportunidad de negocios. Vamos a estar en el estudio con dos especialistas que están valorando el mercado y que están revolucionando el mercado de cervezas. Estamos con Nicolás Dició y con Pablo Mancilla. Un programón para compartir Acceso Directo. Vengan, estos son nuestros invitados. Este es nuestro estudio, nuestra casa en Ecomedios que nos recibe en este Acceso Directo. Le doy la bienvenida a Nicolás Dició. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Socio fundador de Beering. Ahí tenemos la mesa, además, de Beering. Una oportunidad de negocios se empezaron a armar ustedes. Contanos. Exacto. La verdad que todo arrancó pre-pandemia, pero la verdad que la pandemia nos hizo redefinirnos a nosotros mismos como personas y a repensar cada una de las áreas que teníamos como tarea, como ocupación. Y si bien Beering nace como un club de cervezas, en el cual enviamos un pack de cervezas artesanales a domicilio. Es decir, sin moverte a tu casa, vos podés disfrutar de tu cerveza sin necesidad de ir a un bar. Y aprovechando el boom de la cervecería artesanal, lo que hacemos es proponerte que vayas descubriendo una cerveza artesanal nueva todos los meses. Con ese espíritu nació Beering. Me llega la cerveza nueva cada vez que me llega el pack. Exacto. Es todos los meses, todos los socios Beering reciben un estilo nuevo a degustar. Con la idea de que vayan no solamente aprendiendo sobre el mercado de la cerveza artesanal, sino también abriendo su paladar. Y además en pandemia crecieron, cambiaron y me dijiste que íbamos a ver, no ahora porque vamos a presentar a Pablo, pero me dijiste que cambiaron, que empezaron a crecer para terceros. Exacto. Esto nace para los fanáticos de la cerveza artesanal, pero como te decía, toda pandemia también es una oportunidad y sirve para reinventarse. Y descubrimos que el interés genera también oportunidades para otros que querían tener su propio negocio. Bien. Los que están armando los negocios es la gente que se quiere mudar, la gente que quiere cambiar de casa. Y está Pablo Mancilla, corredor, inmobiliario, martillero, que también con Mancilla, proyectos inmobiliarios. Nos va a hablar del mercado. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Adrián, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, contanos el cambio en el mercado, ¿no? ¿Cómo hay hoy? ¿Los valores de mercado están bien? ¿Están altos en dólares? ¿Vienen bien? Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. En principio los valores de mercado hoy están altos si uno mira los portales y los medios de comunicación, ¿no? Un ejemplo claro puede ser un cliente, había comprado una cama náutica en el año 2018 y vino a la oficina, bueno, al estudio a decir que quería recuperar su dinero. Él había pagado en ese momento, en el 2018, en marzo del año 2018, había pagado 10 mil dólares. Efectivamente, cuando le pedimos el boleto de compra-menta, nos nos entrega el boleto y vemos que había hecho un boleto por 120 mil pesos. Eran 10 mil dólares, efectivamente. Claro. Pero en el año 2018. Pero cambió todo. Hoy, claro. ¿Hoy cuánto es? Hoy, hoy con intereses y con todo lo que puede llegar a estar reclamando, podría recuperar 4 mil dólares, o sea, es decir, hoy esos 120 mil pesos pueden transformarse en 500 mil pesos. Y también se reinventaron ustedes, se reinventaron en pandemia, porque empezaron a construir desde pozo, a buscar el inversor para sumarse. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. El tema de la construcción, si bien aumentó, aumentó bastante en el último año, por decirlo de alguna manera, un 50%, sigue siendo negocio construir y comprar en pozo. Además, algo gracioso, digo gracioso porque en algún momento uno, un departamento usado valía lo mismo que uno estrenar. Claro. De pozo. No puede ser. Me compro un cero kilómetro y un usado y es lo mismo. Sí, sí. Entonces hay cosas que en el mercado no van de la mano y bueno, y hay que saber comprar, hay que saber, bueno, asesorarse, básicamente. ¿Cómo hicieron, cómo hizo Birring en esto, de asesorarse, de cambiar? ¿O es simplemente me tiro a la pileta? Debe haber un estudio de mercado, debe haber un trabajo hecho por ustedes porque si me tiro a la pileta y no hay agua, pierdo. No, sin duda hay información. Hoy es muy fácil trabajar con datos. Es decir, el problema es administrar esos datos de forma eficiente para después trabajarlos. Lo que nosotros hacemos básicamente es estar muy cerca de las personas, en este caso el boom de la cervecería artesanal, que empezaron a surgir en las ciudades, también implicaba que había un deseo implícito de disfrutar un momento. Es decir, de encontrarte con amigos, con parejas, o mismo hoy podés hacerlo solo, tomar una rica cerveza artesanal, disfrutar, poner una música y antes era me tomo cinco minutos, me tomo un té, hoy es me tomo una cerveza. Era otra marca. Y corto el día a día, que puede ser un día súper agitado o súper exitoso, pero necesito llegar y tranquilizarme. Entonces la propuesta de Birring. Están haciendo filosofía además ustedes, ¿no? No, pero la propuesta de Birring es sí acompañar a parar un segundo laborágine del que todos vivimos en este día a día y invitar a bajar revoluciones y a disfrutar una buena cerveza artesanal. Y como decía, toda pandemia también genera oportunidades y empezamos a ver que muchas personas, el home office, el trabajar desde su casa, también hacía tener más tiempo disponible. Entonces lo que empezamos a detectar es que mucha gente empezó a sentirse atraída por el proceso, por cómo se elabora la cerveza artesanal. Y ahí es donde nosotros los fuimos ayudando, porque fuimos haciendo estudios y nos fuimos capacitando también en este sentido. Es ayudarlos a que cada uno elabore la cerveza artesanal desde su casa. Me vas a llevar a un lugar donde voy a tener todo el proceso de armado de la cerveza, del embotellado. La persona va a aprender a hacer todo esto. Hoy, Adrián, tenemos socios que arrancaron disfrutando del club, recibiendo todos los meses un pack y disfrutando y descubriendo nuevos sabores. Empezaron a asesorarse para descubrir cómo se elabora el proceso de la cerveza artesanal. Y hoy lo que hacemos nosotros es montarles un negocio. Gente que quiere emprender, que quiere tener su propia línea de cerveza. Y lo que hacemos es darle todo el servicio del inicio al final, incluyendo la producción, el envase, la comercialización, las redes sociales, la etiqueta, para que tengan su propia línea de cerveza. Todo el proceso, todo el combo se arma y hablaste de redes sociales. De eso voy a volver a preguntarte, porque fue un boom y también fue un boom en las inmobiliarias. Todos tuvieron que ir a ver las casas y no se podía ir a las casas porque estábamos en pandemia. ¿Qué se inventó? ¿Qué hizo Mancilla Proyectos Inmobiliarios para que esto cambie? Bien, sí. Bueno, eso es un tema bastante interesante porque hubo que, de alguna manera, empezar a manejar todo lo que es Matterport. Es un sistema de grabación y 3D que vas mostrando la propiedad como si estuvieses adentro la propiedad. Por ejemplo, eso era algo novedoso donde la gente podría prácticamente visitar la propiedad. ¿Es donde pones la cámara acá y empiezas a sacarle fotos a 360? Recorre todo. Sí, sí, sí. Va recorriendo. No saca fotos, sino que va recorriendo cada ambiente, cada lugar de la casa, el departamento o el inmueble y, de alguna manera, podés ver de punta a punta la propiedad. Como si estuvieses ahí adentro. Bueno, eso era uno de los... Después fotos, videos también convencionales. Y después, bueno, redes. Muchas redes, todo lo que es medio de comunicación de Zona Prop, Argen Prop, redes sociales, Instagram, todo. Hoy cambió mucho lo que es... Antes era el negocio a la calle, la inmobiliaria. Hoy, colegas que hace 40 años que están en el mercado inmobiliario venden su local para poner una oficina porque la gente ya no va a los locales, por ejemplo. De eso vamos a continuar hablando en Acceso Directo. Enseguida volvemos. Quédate por ahí. Estamos de vuelta en Acceso Directo. Entre la realidad y voz. Lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en esta oportunidad de negocios que planteó Nicolás Dició y Pablo Mancilla. Plantearon ellos cómo descubrir esas oportunidades de negocios. Una, que tiene que ver con el dólar. Donde guardarlo abajo del colchón, lo pongo en un emprendimiento. Otra, esta oportunidad de negocio. Quiero tener mi propia cerveza, mi propio regalo empresarial. Eso está buenísimo. Sí, la verdad que fueron surgiendo alternativas y mismo el feedback que fuimos teniendo de los socios nos fueron a ir desarrollando nuevas unidades o nuevas plataformas donde básicamente lo que fuimos escuchando es que había, por un lado, más interés en el mercado de la cerveza artesanal y mucha gente no sabía cómo dar el primer paso. Nosotros, después de un tiempo de experiencia, fuimos recorriendo todo ese camino. Entonces, podemos dar el soporte para justamente que ese primer paso sea mucho menos doloroso y acompañarlo en todo el proceso. Como decía antes, gente que quiere desarrollar su propia cerveza, que quiere generar su propio negocio y no sabe cómo. Porque también salieron de la cerveza en un momento y había hasta agua, ¿no? ¿No? Embotellaban agua. Sí, en realidad el mercado de la cerveza. Nosotros, yo de hecho vengo de un rubro que no tiene nada que ver con la cerveza. Un gran empresario de los. Un gran empresario. En otro programa vamos a hablar de estas cosas con usted. No, pero puntualmente, la verdad que hay algo que pone en común denominador al mercado de la cerveza es que primero está en expansión y sigue una tendencia mundial. En todo el mundo las cervecerías artesanales van creciendo participación de mercado. Y las hamburgueserías, ¿no? Sí, bueno, es un variedaje perfecto. Va, ahí está. Es un variedaje perfecto. Ahí llega. Mirá, además, ¿puedo agarrarla así directamente? Sí, claro. Estos toneles son de ustedes. Una de las unidades de negocio se llama BeRental, que lo que hacemos es llevar una cervecería a tu casa para un cumpleaños, para un evento, para casamientos. Ahora, obviamente, con las limitaciones del caso se hace difícil, pero gente que quiere tener un evento, nosotros le llevamos un servicio de choperas con todo lo preparado para disfrutar del momento. Si yo quiero invertir, quiero tener mi oportunidad de negocio, ¿qué necesito? Desde capital inicial y hablaste de comercialización y redes sociales, ¿todo? Sí, básicamente lo que nosotros acercamos es, primero, gente que se siente identificada con el producto. Entonces, ahí la cerveza abre un montón de puertas porque es un tema que para los argentinos siempre fue un motivo de unión, de conversación, y ya sea con amigos, con pareja, siempre la cerveza abre puertas y es lindo charlar. Pero también queremos dar el punto de vista que es un negocio. Es decir, hoy comercializar cerveza artesanal más allá de que sea un boom, hoy a través de BeRin podemos abrir puntos de venta o distribuidores de BeRin que básicamente tienen sus propios socios en distintos puntos del país y nosotros lo que hacemos es darle toda la plataforma y todo el manejo de la administración de los socios para que ellos en definitiva vayan generando esa relación. Y por otro lado, gente que o se encontraba en su casa y necesitaba tener un ingreso extra o se encontraba con un tiempo adicional por el home office y que hoy en plena pandemia hizo replantear su ecuación de valores, sus tiempos y que dice, yo quiero tener mi emprendimiento. Es decir, yo por ahí tengo mi fuente de ingresos pero quiero tener un ingreso extra. A veces empiezan como hobby y hoy lo que nosotros ofrecemos es que ingresen a la cervecería artesanal como una forma de también generar ingresos. Y ya tenemos, como les explicaba antes, un montón de socios que lo que hacen es tener su propia línea de cervezas. Así como existe en el vino, donde mucha gente va a Mendoza, se enamora del vino y tiene su propia línea de vinos. Hoy la posibilidad es que sin moverte de tu casa vos tenés tu propia línea de cerveza con tu propia etiqueta, con tus redes. No me quiero acercar mucho porque estamos en pandemia, pero ¿me vas a contar la diferencia entre el vidrio y la lata? Porque no es nueva la lata. Me parece que no hace poco, pero no se me apure. Muy bien, muy bien. Diferencia entre birro. No sé, voy a probar las dos, me parece. Como todos ustedes que deben estar teniendo la oportunidad de negocios y probar estas cosas. ¿Probó cerveza, mansilla? ¿Es de la cerveza o es del vino usted? En las dos cosas. En ese orden. Muy bien, me gusta. En ese orden. Hoy, volviendo a los temas un poco más serios, en el mercado el dólar es para guardármelo en el bolsillo, en el colchón, es para invertirlo en el pozo, en algún barrio en especial. ¿No te preguntan esto? Sí, preguntan y la verdad que sí. Bueno, invertir en ladrillo siempre fue negocio, digamos. O sea, lo que es los tanos y los gallegos, nuestros abuelos y bisabuelos, cuando llegaban lo que hacían era comprar propiedades y oro, básicamente. Y hoy invertir en pozo, en un desarrollo de un emprendimiento inmobiliario, hay que ver bien con quién, fundamentalmente. Y sí, dónde puede ser. Hoy está el desarrollo de lo que son casas, lo que son barrios cerrados, country, hay más demanda que lo que son departamentos, de alguna manera, porque la gente está migrando hacia los country, hacia las casas. Claro, que la gente se dio cuenta, Pablo, que acá tiene todo concentrado, pero no tiene aire. Y la pandemia lo que nos hizo ver es que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a un barrio cerrado, un country, o a Moreno, Pilar, un poco más lejos, un poco más de verde. Hoy va para Scanning. ¿Esas zonas son las tres principales o hay más? No, son las tres principales donde está superpoblado, además por el tema de acceso, un acceso más directo, o sea, no tan lejos de Capital. Es un buen nombre para un programa de televisión. Acceso directo. Entonces, es como que, bueno, uno también busca la distancia de Capital, qué tiempo me demanda para llegar a Capital y, bueno, y no irse tantos kilómetros. Hablaste de la confianza, un tema terrible con las inmobiliarias y hay como una desconfianza con la inmobiliaria, con lo que se va a quedar, ¿no? Con el 3%, con el 1%. ¿Cómo lo trabajan desde ese lugar? Porque existe este tabú, este problema, que hay algo de trabajo y hay algo que se agrandó. ¿Cómo lo manejas? No, el porcentaje en qué sentido del 3%. ¿El porcentaje de la comisión? No, la comisión sigue siendo, hasta hace muchos años atrás, era el 3%. Hoy es el 4% lo que es usado. Parte compradora y parte vendedora, el 3%, el 3% o el 2%. Se pueden manejar esos porcentajes, pero los porcentajes son claros. Con la seguridad, ¿no? Acá hablaba, vemos a la familia, animate a soñar, el asesoramiento, el tenerlo siempre, tenerlo de amigo más que de cliente, ¿no? Por ese lado. Es la idea, sí, es la idea, la idea que invierta y que vuelva a invertir, y que bueno, y que después vengan a comprar los familiares, amigos, esa es la idea un poco de... Y llevamos la cerveza de Birrim. Y hacemos, y sí, recién estaba hablando con Nicolás, que me parece muy interesante, y además como para hacer algún regalo, como felicitando la compra y disfrutá de esta buena cerveza. Quiero preguntar por el Birramizú, que me mata el nombre, Birramizú. Ah, pero me había quedado con la cerveza, ¿qué diferencia había entre una embotellada en vidrio y en lata? En real, en cuanto al producto, nosotros, obviamente, arrancamos como todo emprendedor en un formato de negocio de garage, y esto fue realmente así, donde empezamos... Como Apple. Exacto. Bien, podemos llegar a algo así también, ¿eh? No, pero es cierto, y en general toda la industria de la cerveza artesanal arranca por lo que llama home brewer, que es básicamente hacer tu cerveza en tu propia casa. Y cuando uno hace la cerveza para uno, o cuando hace algo para uno, en general no solamente le pone ganas, pasión, sino que cuando encima es una cerveza, le intenta poner los mejores insumos. Entonces, lo bueno es que la cerveza, cuando la hace uno y empieza a crecer en este formato, es una cerveza en general que es de calidad, así mantiene los procesos, mantiene la sanidad, y realmente no es algo complejo, y por eso encontramos que muchos socios empiezan a estar interesados. Entonces, muchos hoy empezaron a fabricar cerveza artesanal, nosotros les damos los insumos para que ellos lo puedan elaborar con simples pasos en su casa, y otros, como te decía, pueden tener su propia línea de cerveza artesanal. Entonces, hoy la cerveza artesanal y lo que arrancó como un club de cervezas, donde vos podías disfrutar de una cerveza artesanal distinta sin moverte a tu casa, hoy también es su oportunidad de negocio, como hablábamos antes. Y en cuanto a los formatos, lo que viene pasando... Además, vi un montón de vasitos, ¿no? Yo creo que después de esto hay una degustación. Choperas, es como que es muy atrapante, pero ¿qué diferencia hay entre el vidrio y la lata? Hay dos conceptos que son fundamentales. Nosotros, el vidrio tiene su elaboración y tiene un sistema de reutilización, hoy el medio ambiente para nosotros es algo crítico, entonces tenemos un sistema de reutilización para todos los envases. Bien. En el tema del aluminio, la particularidad que tiene es que es reciclable en un 99%. Entonces, hay un montón de cervecerías y gran parte del porcentaje de las cervecerías premium están migrando a lata. En cuanto al producto, sigue siendo excelencia, es el mismo. Y hay un factor que es clave, que es la diferencia entre el vidrio y la lata. La cerveza es enemigo de dos factores. El primero, el oxígeno, porque se oxigena y se oxida. Y el segundo, la luz. Entonces, lo que aporta una de oscuridad a una cerveza en un envase de vidrio ámbar es un poco menor a lo que ofrece el aluminio, que es oscuridad total. Entonces, en cuanto a lo que es conservación de la cerveza en lata, mucha gente al principio le tiene miedo, pero en general mantiene muchas veces las propiedades igual o mejor que el vidrio. ¿Cómo aprendemos en acceso directo? Aprendemos este tipo de diferencias y de oportunidad de negocios. La idea del programa de hoy es que vos te lleves dos miradas de cómo salir o empezar a pensar la salida de la pandemia, la pospandemia, con tu casa, con una inversión, como planteaba Pablo Mancilla, con una oportunidad de negocios que nos planteaba Nicolás Dició. Ese es el objetivo de acceso directo, hacer un vínculo entre la realidad y todo lo que necesitas saber. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. En este programa la hemos pasado bien. Faltaba descorchar algo o abrir algo, pero bueno, va a ser oportunidad de otro momento. Pero les agradezco. Gracias a vos, Dani. Déjame agradecerte realmente por la oportunidad, no solamente para dar a conocer nuestros proyectos, sino que creo que la pandemia, como decíamos antes, es una oportunidad para reinventarse. Y que des lugares a los proyectos nuevos, a los emprendedores y que detengas este espacio, creo que le hace un gran aporte, no solamente a los proyectos que hoy estamos mostrando, sino a la comunidad en general. Suma mucho. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Nos reencontramos el programa que viene acá, en Acceso Directo por Ecomedios. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.